Cada vez que vemos que va a peor, cada vez va incluso más a peor. Vienes con ilusión, vienes con ilusión y te vas deprimida. Es increíble que estén arrastrando el escudo. ¿Quién mejor que ellos para explicar lo que se está viviendo esta temporada en Riazor? Hay una crispación evidente, con mucha división dentro del deportivismo. El depor escolista de segunda división. Decepcionante. A ocho puntos de la salvación. Frustración total. Con una victoria en 19 jornadas. Fatal. Con 12 puntos de 57 posibles. Un siniestro total. Y por si todo esto no fuera suficiente, hablemos de sensaciones. Se ve que nos meten un gol y ya se echan para atrás, ya se bajan los brazos, ya no pelean, no corren. Un equipo en coma. Y parece que somos un meme, parece que cada semana va a peor y a peor. Y una grada cansada de pedir que se asuman responsabilidades. No hay confianza en los dirigentes que ahora mismo representan al club. Sin duda, la directiva, Carmelo del Pozo. Mientras, esos responsables reciben así el primer zarpazo de la tarde. Así recibe la grada el 0-2. Pero para comprender todavía mejor el momento que atraviesa el deportivo, vean cómo se vive en Riazor un gol a favor. Así se celebra un penalti parado por tu portero. Este grito te despierta del sueño. El Zaragoza acaba de anotar el 1-3. Y esto te devuelve a la realidad. Del fantasma de la segunda B, desde luego que cuesta hablar. Yo ahora mismo pienso que es una realidad. La segunda división B es sinónimo de miedo. Sería catastrófico para la entidad. Pienso que posiblemente igual desaparezca el club. Toda esta presión social ha derivado en la renuncia del actual Consejo de Administración, que convoca nuevas elecciones para el próximo mes de enero. ¡Gracias!